El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas, porque la asunción recién va a ser el martes después de la asamblea, de la reunión del Parlamento para aceptarme la renuncia como presidente de la Cámara. Hay información también de último momento, porque hay una publicación a través de su cuenta de Twitter, de Sergio Massa, el designado Ministro de Economía. Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas, orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo. Soy consciente de las dificultades y de los desofíos, como bien señala el presidente del presente y del futuro del país, la publicación entonces de Sergio Massa. Muy bien, y vamos a quedarnos por supuesto con este que es el tema, y vamos a repasar con Nazarena Lomagno, nombres, nombres que acompañan justamente a Sergio Massa. Exactamente, Fili, vamos a estar hablando de quién acompaña a Sergio Massa, pero antes de eso, la reacción de los mercados frente a la asunción de Sergio Massa. Un mercado que reaccionó, al menos a priori, de manera positiva. Esto es algo que sabemos que es día a día. Sí, es una seguidilla de día, ¿no? Porque recordemos que ya habíamos hablado que con el rumor, ya decía, los mercados reaccionaron bien. Sí. Y esto sigue sucediendo. Claro, a ver, ya con el rumor del ingreso, en realidad había dos cuestiones que pensaban. Por un lado, posibles anuncios de la ex Ministra de Economía, Silvina Batakis, a la vuelta de su viaje por Washington, donde se había encontrado con inversores, empresarios, con el Fondo Monetario y demás. Y por otro lado, el desembarco al gabinete justamente de Sergio Tomás Massa. Eso ya generaba ciertas expectativas en el mercado y frente a otros motivos también, ¿no? Hay un panorama internacional que ayuda, digamos, hay otras cuestiones. Hay movimientos, medidas del Banco Central que se han tomado en los últimos días que también han motivado al mercado a bajar los dólares financieros, a subir la cotización de los bonos y de los títulos, a bajar el riesgo país. El riesgo país de 2.900 puntos ahora está por debajo de los 2.400. Bueno, hay toda una movida interesante. La asunción de Massa tiene que ver justamente en este viento de cola que está viendo justamente los mercados. Pero vuelvo a decir, obviamente que cuando uno dice los mercados, estamos hablando de empresarios, de inversores, de organismos, internacionales, todos aquellos que apuestan a la Argentina, que si bien están expectantes respecto de la llegada de Sergio Massa, también se manejan con cierta cautela porque sabemos que la economía argentina es día a día, minuto a minuto, y que al fin y al cabo Massa todavía no presentó a su equipo ni tampoco presentó el plan de medidas económicas a tomar. Desde el plano internacional, desde el plano mediático internacional, pareciera también tener a priori, vuelvo a decir, buena aceptación. Fíjate, el diario Financial Times ponía hoy justamente, lo categorizaba a Massa como superministro. Hablaba este artículo del diario que hablan de Sergio Massa como la última posibilidad de que Argentina tiene para remontar esta crisis económica que está viviendo. Bueno, es un calificativo que a Massa para los agentes internacionales le corresponde porque sabemos que tiene fuertes relaciones, con organismos, con el Fondo Monetario, sobre todo con Estados Unidos, que es el accionista mayoritario, con inversiones, con empresarios, con el sector privado en su totalidad. Así que interesante este visto bueno que a priori, y lo remarco con toda intención, le ponen a Massa, veremos finalmente qué nos depara la gestión. Gracias, Nazarena. Tenemos más repercusiones, por supuesto, del sector PyME, del sector empresario, acerca de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo. Argentina necesita la confluencia de muchos intereses y muchas fuerzas para que las políticas tengan éxito. Necesitamos que los bienes lleguen en tiempo y forma a las cadenas productivas para que los productos salgan a los precios empresariales razonables y que los salarios pueden pagar. Lo que pasó es que ante la escasez de dólares y ante un sector del empresariado que busca dólares ilegales para seguir importando sin piedad, bueno, hubo abusos en las cadenas comerciales, hubo incremento de precios que hay que tratar de mitigar en los próximos meses porque en definitiva castiga al trabajador y a la sociedad en su conjunto. Fundamentalmente estamos viendo ahí qué pasa con la aplicación de la ley de góndolas, qué pasa con la monopolización de las cadenas económicas, qué pasa con los precios de los insumos difundidos que afectan gravemente a la industria pyme. Ahí me parece que se necesitan hombres y mujeres que vengan del sector de la producción para colaborar en armonizar estas políticas que hoy estaban desincronizadas. Sergio Massa es un hombre con mucha sensibilidad a todo el sector productivo, a las pymes y creo que está acompañado por hombres y mujeres, tiene un buen equipo, sin más tal mencionar Guillermo Michel en la aduana, el trabajo que está realizando ahora donde está descubriendo irregularidades que representan unos 10.000 millones de dólares, es un trabajo muy bueno que está haciendo. Y por otro lado también en la parte que a nosotros nos respecta industria, sector productivo, el Vasco de Meniguren que tiene un hombre que ha sido Ministro de la Producción con mucha experiencia, un industrial que es muy sustanciado con toda la industria, el sector pyme, así que creemos que hay un equipo y hay gente como para comenzar a ordenar y solucionar algunos de los problemas que hoy están padeciendo el sector pyme industrial que tiene que ver con estas variables económicas, con este inconveniente que surge a partir del Banco Central con el límite de las importaciones que ha generado un aumento sustancial en los costos de la producción y está afectando a toda la industria.